Derechito al vicio, somos RCCine y en esta nueva ocasión venimos a presentarte el tomo número 1 de Danganronpa de Animation que fue publicado y adaptado al manga en solo 4 tomos con la idea original de Spike Chunsoft, del creador del videojuego mismo y publicado en Argentina por la editorial Ibrea Argentina que sí, que viene a traerte un poquito de desetsubo, de desesperación en tu pu-pu-puta vida con este manguita de 4 tomos, así que vayámonos a Derechito al vicio a ver qué tal porque primero en la portada vemos al osito siniestro, a Monokuma, el mono oso y enfrente tenemos a los super estudiantes habilidosos de la secundaria Pico de Esperanza cuando abrimos lo que es esta portada, vemos un sketch del mismo dibujo de cada uno de ellos y del otro lado tenemos la sinopsis, como también tenemos una página ahí, medio en blanco ahora sí, el manga arranca con una página a color que si jugaste el videojuego para PCP o para PC o creo que también salió para Play 3 ahí recopilado vas a recordarlo muy bien, vas a encontrar al mono osito Monokuma con un secuestrado que lo va a enviar hacia la estratosfera y lo va a hacer caer en Japón en medio de unos minutos para hacerlo huesitos diciendo hu 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 en vez de pu-pu-pu-pu como decía en la versión japonesa entonces acá nos presentan a la academia privada Hopspeak o Pico de Esperanza donde van los hijos, los elitistas, todos los que van a tener un futuro re brillante y poderoso en Japón van a esta academia pero Makotonagi que es un pibe re comunardo que está acá con su hermana re comunarda hablando de cosas comunardas va a entrar por pura suerte, por sorteo entonces él es denominado el super estudiante super suertudo está re emocionado, ahí su hermana también lo re felicita y se dirige hacia la entrada del colegio para despertar desmayado despertar ahí en medio del aula con un mensaje que lo guía hacia el patio escolar vendría a ser donde se va a encontrar a todos los otros estudiantes super habilidosos de su curso hasta ahora lo que vimos en estas pequeñas páginas es todo original que no has visto ni en el juego ni en el anime eso me encanta pero a partir de acá ya es lo que ya hemos visto se encuentra con todos los estudiantes super habilidosos no saben por qué están ahí y ahí se encuentra con Sayaka Maizono la pequeña idol que compartió con él los primeros 3 años del colegio se diría la secundaria baja por así decirlo entonces están felices de tener una cara familiar solo que ella se hizo super cantante, super linda y super moe y Byakuya Togami que es el super heredero del colegio que está ahí al lado de la super escritora de secundaria está como muy, bueno no perdamos el tiempo por qué nos despertamos acá de la nada y por qué está todo confinado por qué está todo atado por qué está todo tapado entonces todos se preguntan qué es lo que pasa acá ahí nos encontramos con Junko Nojima la super modelo al lado de la super hacker Chihiro Fujisaki tenemos al super autor de Oshinji de secundaria Hifumi Yamada depende de la traducción del juego en algunos dicen que es el super nerd y en otros dicen que es el super mangaka tenemos al super jugador de baseball león Kugata a Mondo Wada que es el super delincuente secundaria y todos nos preguntamos por qué queremos un super delincuente en un super prestigioso ¿Prestigioso colegio? no lo sé pero bueno al lado suyo tenemos al super luchadora de secundaria Sakura Ogami junto con Yasuhiro Hagakure el super adivino de secundaria el super disciplinador de secundaria la super nadadora de secundaria que ama las donas y la super apostadora de secundaria Dios te salve María pero bueno todos están ahí con la super misteriosa de secundaria todavía no saben qué es lo que hace esperando que alguien les diga algo y ahí de la nada va a aparecer el osito Monokumad ¡Tadam! va a gritar en medio del escenario les va a contar primero que él es el director de la academia todos se sorprenden porque dice ¿Cómo puede ser que un oso pueda hablar? ¿Acaso es un robot? ¿Es un juguete? ¿Es 3D? y él les cuenta que el objetivo de la academia es formar a las esperanzas del futuro del país por lo que esas esperanzas deben ser protegidas y resguardadas eso quiere decir que no les va a dejar escapar de la secundaria de por vida ¡Pu pu 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 pu! quieren salir todos los demás pero le dicen no, 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 no se preocupen la única forma de salir es quebrantando las normas y a eso se refiere con matar a alguien más dentro de la academia todos están shockeados como diciendo ¿Qué dice este osito Ted? y acá les explica puede ser golpeado apuñalado martillado aplastado puede ser quemado puede ser decapitado ahorcado puede ser tajiado o puede ser maldecido no importa la forma hay diferentes y múltiples para asesinar a los demás y quien lo haga será considerado egresado para salir de la academia ¡Pu pu 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 pu! esto me da mucha adrenalina a esto le dicen ¡Jagero! ¿Qué estás diciendo? no, no es una joda y ahí en cuanto Hondo agarra al Monokuma lo suelta por un instante y explota el oso no está diciendo nada a la ligera el oso realmente los tiene encerrados y nadie va a poder escapar a menos que cumpla esta siniestra norma de matar a alguien más entonces 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 a cada uno dice ¡Ah! seguramente ustedes dirán ¡Ah! no hay ningún motivo para matarlo más que el escape a menos que le demos un motivo y ese motivo va a ser un DVD un DVD en el cual van a ver una razón para querer escapar para volverse completamente desesperados y caer en el Zetsubo infinito pero por otro lado tenemos acá a nuestro pero bueno tenemos a nuestro super heredero Togami que se quiere rajar por su lado quiere estar solo y separado de los demás diciéndoles bueno no tenemos que fingir ser un grupo y todos se van a ir al aula de computación o de informática para averiguar qué es lo que tiene ese DVD de cada uno por qué se quieren matar por qué tendrían que hacerlo y ahí por un lado tenemos ahí a la pequeña idol Maizono al lado de nuestro Nagi siendo amiguitos siendo felices siendo un equipo dentro de esta secundaria acá le cuenta como es que lo conoció por primera vez le hace un chiste sobre que es una expert y que realmente tiene sentimientos encontrados con él de admiración me encanta que acá que trata de leerle la mente para joder que es una expert pero bueno ahí Nagi se pone el DVD junto con todos los demás en el aula de informática encuentra ahí un video de la familia todos felices felicitándolo por ingresar a la secundaria pero su casa está totalmente destruida el sofá donde estaban ellos ya no está ¿qué pasará con ellos? la respuesta se revelará después de la grabación entonces todos absolutamente todos han sido amenazados para querer escapar de la secundaria y ¿alguno lo hará? ¿alguno cruzará la línea e intentará matar a los demás para poder saber qué es lo que pasó con sus familias? eso lo veremos eso es lo que Monokuma quiere ver con completa y total desesperación así termina el primer capítulo de este tomo sobrevivientes 15 estudiantes bueno del otro lado ya comenzamos con otra presentación de Monokuma explicando cómo es que está en el colegio quiénes son los super super jóvenes que están encerrados y que la única forma de salir es matándose entre sí y que en algún momento una víctima va a terminar cayendo guajajajaja pero bueno así continúa al día siguiente todos hacen reuniones mañaneras desayunan juntos para ver dónde pueden escapar o sea qué pueden escapar qué es lo que hay ahí dentro y acá tenemos una pequeña conversación brusca entre la super escritora y nuestra super modelo que se queja de que en la vida real no es tan linda en la vida real no es tan sexy como en las tapas de revistas entonces dice pará que eso es Photoshop y acá pasa algo con Enoshima tiene el cuello re largo no sé si lo habrán notado tiene el cuello ultra largo pero bueno eso no importa por ahora mientras siguen discutiendo qué es lo que van a hacer y cómo es la regla de matar y eso o sea nadie quiere matarse Togami dice bueno dejen de hacerse el grupito de amigos en algún momento ustedes van a estar pensando en matar a alguien más pero bueno eso deja desconcertado al resto del grupo cada uno va a su habitación única e irreemplazable tenemos acá un cartelito que dice hotel desesperación y encima cada uno tiene un cartelito con su con su personaje en modo chibi como lo vimos 8 bits en los videojuegos y ahí a la noche Maizono va al cuartito de Naegi diciéndole que tiene miedo porque alguien estuvo forcejeando en la puerta de su casa va de su habitación entonces Naegi dice todo re sim todo re héroe diciéndole ah si yo te voy a proteger porque somos somos amigos claro que si vamos a ser super amigos acá tiene un momentito a solas donde dicen bueno podés quedarte a dormir en mi habitación yo sola en tu habitación están ahí como uff como uff y se puso recachondo nuestro pequeño monocuma se te puso dura Naegi te puso dura la antena del amor claro que si pero bueno entonces ahí en un momento le dice vine a contarte que la puerta de tu baño está jodida y que no se le puede abrir a menos que lo corras correctamente bueno se burla un poco de la situación de que Naegi sea el super afortunado y que le pase eso y se larga monocuma pero bueno luego de ese momento vergonzoso donde podrían haber pasado la noche juntos por así decirlo Naegi va mejor dicho si Naegi termina yéndose a la habitación de Maizono para que cada uno esté en la habitación del otro en caso de que vuelvan a tocar la puerta de Maizono pero bueno eso también sería como muy arriesgado para Naegi en cuanto a la mañana tocan la puerta para ver qué pasa Naegi se da cuenta primero de que su puerta tiene la imagen cambiada a donde él estaba y después se van a desayunar todos todos juntitos acá vemos que cambiaron el cuadro de dónde estaba cada uno de dónde estaba Maizono y Naegi entonces ahí se pregunta quién habrá forcejeado la puerta de Maizono se ponen a desayunar todos llega Biaku ya están todos juntitos pero Naegi siente que pasa algo porque Maizono no aparece en el comedor y ahí al abrir su habitación encuentra todo completamente desquiciado cortado y con una espada ahí tirada en el piso al abrir la puerta del baño que estaba jodida como le dijo Monokuma nos hallamos el cuerpito cortado de Maizono totalmente ensangretada con un cuchillo en el vientre entonces el pibe dice no me voy vuelvo a desmayar ya es la segunda vez que Naegi se desmaya en el manga pero bueno lo despiertan están de nuevo en el patio escolar él está furioso y Monokuma les dice paren 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 alguien acaba de romper las reglas y mató a alguien entonces todos se preguntan él va a ser el asesino va a poder escapar claro que no ahora tienen que hacer un juicio miren acá la imagen de cómo está el juicio de todos está bastante gracioso todos con Monokumas se celebrará un juicio donde el resto de los chicos tienen que adivinar tienen que saber quién es el asesino y si no logran hacerlo todos se mueren excepto el asesino es decir si vos matas a alguien acá adentro y salís impune te cubrís muy bien tu asesinato vas a poder escapar y ser libre pero matarás a todos los demás si ellos te descubren vos vas a ser el castigado entonces esto si pone completamente en desesperación a todos incluyendo a Enoshima con su enorme cuello porque le hicieron un cuello enorme no lo sé pero bueno Enoshima se enoja dice cómo puede ser que hagan esto cómo es que maten a todos cómo me podés meter a mí en esta agarra a Monokuma Monokuma dice hey estás rompiendo las reglas no tenés que tocar a tu director y la atraviesa con un montón de clavos entonces Enoshima muere con su enorme cuello cómo la tenían con el cuello pero bueno entonces ahí dice no quería hacerlo pero tenían que entenderlo esto es en serio ahora tienen que adivinar quién es el asesino si no todos morirán y ahí Naegi está completamente desolado todavía es impactado por la muerte de Maisono de su pequeña amiga que no era Esper y todos los demás obviamente creen que Naegi es el asesino por haber estado en su habitación por haber cambiado del lugar ahora quedan solamente 13 sobrevivientes y el forro de Togami que se burla de Naegi pero bueno en el siguiente capítulo hay un Monokuma nos vuelve a resumir qué pasó en los últimos capítulos cómo murieron las dos waifulinas más sexys del colegio y los que quedan van a irse a juicio entonces por un lado mientras todos tienen miedo de Naegi y dicen no este es el pibe asesino este nos va a matar a todos de repente sale a la luz la super investigadora a decir Naegi tenés que buscar como se llama pistas o si no te vas a morir y nos vamos a morir todos entonces Naegi por un lado los otros pibes por el otro van a buscar pistas en la habitación primero se pregunta por qué cambió quién cambió el cuadrito de cada habitación si eran los únicos que sabían que cambiaron de lugar y se encuentra con Ondo y con Sakura en lugar para era Ondo o bueno no me acuerdo del nombre pero en fin se encuentra en la habitación y ve que la katana de decoración fue utilizada y empezó a cortajear contra ahí contra la pared contra el piso pero esta katana fue cortada antes de desenvainarse es decir quién lo atacó o sea quien tuvo la katana se estaba defendiendo en un principio luego van a ver dentro de la habitación donde todavía sigue el cuerpito de Maizono van a ver que alguien rompió la cerradura es decir no fue ni Maizono ni fue Nagi quien abrió la puerta del baño porque ellos dos gracias a Monokuma ya sabían que estaba bastante roto y del otro lado van a ver qué es lo que dejó el cuerpo de Maizono por ejemplo dejó marcado con sangre el siguiente la siguiente imagen que acá lo interpretan como 11037 pero podría ser otra cosa otro significado entonces ahí van a buscar se da cuenta de que el cuchillo con el que fue clavado Maizono vino de la cocina la única que estaba en la cocina era la piba comedonas claro que sí y después qué pasó qué pasó qué pasó habían restos que quedaron ahí en el incinerador de basura una manga completa con sangre y una ¿vieron estas esferas donde se adivinan las cosas del super adivino? pero nadie podía haber entrado acá porque estaba enrejado y el pulsador estaba muy lejos estos ya son suficientes pistas entonces Naegi reuniendo pistas va a tratar de resolver el caso todos van a ir a juicio en este mini tribunal donde están cara a cara cada uno de los compañeros junto con las imágenes de los que murieron bastante bastante primera persona para así decirlo bastante frontal y van a exponer cada uno sus pistas para ver si Naegi es el culpable como grita la super estudiante escritora pero ahí sale la otra a decir no, no, no el cuchillo lo tomó alguien y no fue Naegi y van a empezar a resolver el caso hasta que Naegi llegue a la verdad que Maizono planeó asesinar a alguien Maizono planeó culparlo a él a Naegi pero que pasa después la super detective le dice para ella nos dejó la pista de quien fue su asesino porque realmente le importabas no solamente te quería engañar a último momento antes de morirse pensaba en ayudarte entonces Naegi con todas las pistas que recopiló vas a ver quien fue el asesino y por qué y como intentó encubrir su asesinato acá veremos entonces que fue León Kubata León Kubata quien realmente tiene habilidades de béisbol pudo robar la esfera y el cuchillo y pudo tirar no el cuchillo lo robó Maizono pero bueno y pudo tirar su ropa ensangrentada al tacho de basura a lo lejos pero si él en un principio había sido engañado para ir a la habitación de Maizono y ser asesinado pero luego se defendió y digamos en vez de huir la terminó matando entonces ante los ojos de todos él es el culpable del asesinato por más de que toda esta situación haya sido forzada por el pequeño Monokuma quien ahora lo va a castigar y para castigarlo enfrente de todos los demás le va a dar un baño de puras pelotas pelotazos de béisbol ametrallándolo directamente hasta su muerte entonces así termina este primer tomo con el primer caso terminado donde Naegi y los demás saben que el culpable es Monokuma sabe que la muerte está alrededor suyos y sabe que podría haber un futuro asesinato pero bueno acá también le trata de levantar el ánimo diciéndole que su amiga Maizono intentó ayudarlo ya cuando se estaba por morir que no lo iba a dejar así en banda pero bueno quedaron sobrevivientes 12 estudiantes en este primer tomo y este es un adelanto de lo que veremos en el siguiente capítulo en el siguiente tomo donde está Naegi junto con el cheto de los más chetos de este curso encontrando el cadáver de Fushisaki fin bueno en fin es un buen manga es una buena serie que tiene todas estas cosas todos estos elementos detectivescos estos elementos bastante terroríficos y bueno al final cada uno va a terminar como o sea todos son personajes muy característicos muy efusivos con sus habilidades bastante notables por así decirlo entonces las muertes que van a tener cada uno va a ser bastante notable la razón por las que se matan también es bastante interesante bastante divertido por así decirlo porque nosotros ya vamos averiguando quién va quién fue el culpable antes de que llegue el juicio y hay un pequeño giro siempre y el último tomo si no viste el anime esto te digo lo puedes disfrutar bastante porque resume bastante lo del anime pero te muestra desde otra perspectiva la historia hay elementos que no lo has visto ni en el juego ni en el anime hay charlas que hay entre los personajes que son charlas totalmente extras es bastante disfrutable y complementador por así decirlo y está muy bien dibujado así que excepto por los cuellos somos Ercine te lo recomendamos para que vayas siempre derechito al vicio chau chau